Y así luce Ciudad Juárez y El Paso, Texas en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, una imagen en alta definición. Muy buenos días, también muy buenas noches si usted está viendo la repetición en estos momentos a través del 44.2. Saludos, y Lupita, 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 yo me imagino que debe estar muy bien porque ya llegó, desde ayer ya supimos que llegó, platícanos un poquito más, ¿cómo está? Es que eso es lo extraño, sabemos que llegó, sabemos que ya se instaló, sabemos que está en playa Mamitas, pero no sabemos nada más, no sabemos si ya conoció por ahí a alguien más. Esperemos noticias próximamente, a ver qué sucede con ella, por lo pronto, ¿qué es lo que le pasa a Lupita? No sé. ¿Y qué es lo que quiere? Bailar. ¿Y por qué no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Y qué dice su mamá? ¿La mamá sí? El papá no. ¿La mamá sí? Sí. Y bueno que la mamá sí, ¿no? Bien, el papá no. No. Ok, oye, saludos, Lupita, donde quiera que te encuentres allá en playa del Carmen, playa Mamitas. ¿Has ido a playa Mamitas? Sí. ¿Has ido? Se pone muy suave. ¿Se pone padre? Sí. Muy bien. ¿Qué debería de invitarnos mejor? Sí, 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 sí. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella no baila. Su papá. ¿Qué dice a tu papá? Que no. ¿Qué dice a su mamá? Que sí. ¿Qué baila esa niña? Sí, sí. ¿Qué baila Lupita? No, ya, ya bailo mucho. Silencio, ya. Ya bailo mucho. Ahora vamos a otra cosa. Ya dejamos de estar haciendo sangronadas y payasadas porque no somos comediantes. ¿Ok? No. Por favor. Tú te callas, Takito. Y tú también, Edwin. Tú también. ¿Quién está gritando? Ay, pues Guazú, ¿verdad? Es el más resongón. Ya, ya, ya. Vámonos de lleno con lo que sería... Mire, hay una broma buenísima. Pero buenísima. Es un monje telequinético. Tiene poderes, tiene powers. Y mire lo que sucede. Le va a gustar esto. Vea. Atena. Sopo. Atena. Atena. O. Atena. Chica. ¿Por qué? No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 nuclear japonesa, se mostraron confiados en que la construcción de un muro de hielo subterráneo permitirá controlar los vertidos de agua radiactiva, un costoso e innovador proyecto que ha despertado dudas entre los expertos. Es una medida clave para solucionar el problema de los vertidos y estamos convencidos de que funcionará, afirmó el director de la planta, Akira Ono, al presentar el proyecto a un grupo de periodistas invitados a visitar los trabajos en la accidentada central. La propietaria de la planta, Tokyo Electric Power Company, ha apostado fuerte por un sistema del que apenas existen presidentes de una escala similar, cuyo coste asciende a los 31 mil 900 dólares de, perdón, de llanes, unos 230 mil millones de euros, imagínate la cantidad, más de mil millones de yenes de mantenimiento anual financiados por el Estado Nipón. Oye, pues, ¿no sería más fácil que dejaran de realizar este tipo de productos radiactivos y ya no habría tanta... Sería mucho mejor, pero bueno. Mira, hay mucha lana de por medio, es lo que todos sabemos entonces. Es triste, pero es real en el mundo en el que vivimos, muchas veces es mejor obtener para muchas personas, ¿no? Es obtener bienes económicos, ganancias, dinero, lanita, a cuidar a nuestros seres queridos o nuestros hermanos, porque todos somos hermanos en este planeta, ¿no? Somos seres humanos. A nuestro prójimo. A nuestro prójimo, exactamente. Entonces, bueno, es triste, pero es muy cierto eso que dices, sería mejor. Más fácil, ¿no? Bueno. Vamos a cambiar de tema. Nos gustaría que fuera un mundo así, ¿no? Pero no lo es. Por otro lado, tenemos que contarle por qué. Fíjate, estás en una boda, en tu boda. Sí. Y de pronto resulta que hay un cohete, lanzan un cohete, unos militares, esto en Gaza, interrumpen la boda, vea esto. Y es que cohetes lanzados por militares de Hamas desde Gaza interrumpieron este martes, una boda en la ciudad israelí de Ashkot. Un video tomado durante la ceremonia muestra cómo los asistentes a la boda huyen en medio del pánico mientras de fondo vea eso. Vamos a verlo. ¿Tenemos audio? No. ¿Tenemos audio? No. Ay, no, pues qué susto. Qué triste y qué desesperación, ¿no? Claro. Y es que al parecer los militares se esconden ahí entre los ciudadanos, ¿verdad? Entre los de Hamas, se esconden ahí, entre la población. Entonces, pues, puedes tú estar en cualquier evento familiar, un evento público y sucede eso. Oye, uno siempre quiere que su boda sea recordada por siempre, pero no de esta manera, qué mala onda, porque pues sí, trasciende más lo negativo de lo positivo que fue, pues esto, la decisión que tomaron de vivir siempre juntos. Pero bueno, mejor Pepito, para que nos relajemos después de esto, vamos a ver, fíjense, así eran los berrinches de Pepito Barbos. Mira, vamos a ver, fíjense, así eran los berrinches de Pepito Barbos. ¡Fíjense, así eran los berrinches de Pepito Barbos. Ay, oye Dice que así eran los berrinches Oye Sí No, 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 no Dice que así eran Y los muchachos aquí dicen No, que así son los berrinches Es cierto, mis berrinches eran así Yo ni berrinches